¡Suscríbete al canal! En JRV Studio le damos la bienvenida, bienvenidos a un nuevo año, una nueva faceta, estamos aquí en JRV Studio, todavía no tenemos el estudio montado, mira lo que hay allá atrás, mira, mira, qué poca vergüenza, qué poca vergüenza, eso es una belja malinosa, una perrita que encontré hace par de meses atrás, yo salí a caminar y ella llegó popi, bien popi, tú sabes, no me seguía, no me dejaba loco, no me dejaba solo, perdón, y tuve que terminar con ella aquí en casa, no me dejó solo para nada y me sigue, me sigue para todas partes y ahora mismo es parte de la familia, ella se llama Rachel, y la chiquita está por ahí escondida, es otra perrita que adoptamos, es una chihuahua de cuello largo, peluito, así es que le dicen, y las dos no me dejan ni pie ni soltado, están aquí en el cuarto ahora mismo conmigo y yo grabo JRV Studio, esté en ella o no esté en ella, porque ellas se quedan con el canto, pero miren eso, miren, miren, qué poca vergüenza, en la cama de uno, durmiendo, en lo que uno graba, JRV Studio. ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy? Miren, en el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de una aplicación, y esta aplicación se llama KeyPlan3D, KeyPlan3D, ¿y qué hace KeyPlan3D? Perfíjense, KeyPlan3D es una aplicación que yo entiendo que todo el mundo la puede usar, usted le gusta hacer cambios en su casa, usted le gusta decorar, usted le gusta mover los muebles de lugar, etcétera, etcétera, pero antes de hacer cualquier cambio, usted quisiera saber cómo se va a ver la cuestión, cómo se va a ver la cosa, es muy fácil, usted utiliza KeyPlan3D, que es un programa que puede conseguir en el App Store, no recuerdo el precio, pero se lo buscamos ya mismito, y usted no necesita ser un arquitecto, simplemente lo que necesita es tener visión de lo que quiere hacer, y KeyPlan3D le va a ayudar a crear esa visión. KeyPlan3D es de los amigos, si se pueden fijar aquí en el website, KeyPlan3D pues tiene un website, donde lo pueden encontrar en KeyPlan3D.com, y en KeyPlan3D pues ustedes pueden ver videos, pueden ver tutoriales, pueden ver cómo se utiliza la aplicación, aquí hay un ejemplo, ustedes pueden draw, ustedes pueden arrange, acomodar muebles, y ustedes pueden decorar a su gusto, para utilizar y ver, tener esa visión de cómo va a quedar un área, específicamente, decorativamente, para ustedes. En el website pues simplemente desen la vueltita, ven de qué trata, lo que les ofrece, etcétera, etcétera, pueden ver ejemplos, tiene galería, y pueden ver ejemplos, preguntas y respuestas, etcétera, etcétera, y reviews de personas, utilizando KeyPlan3D. Y ustedes se preguntan, Jorge, pero ¿y por qué tú estás enseñando KeyPlan3D? Lamentablemente, aparte de usarlo, aparte de usarlo, es que también KeyPlan3D me contactó, y me hicieron una pequeña oferta donde me dijeron, mira Jorge, si nosotros te regalamos, o si nosotros te dejamos activar en tu iPad, ciertas herramientas, ciertos muebles, ciertos diseños, etcétera, etcétera, para que utilices la aplicación y puedas hablar sobre ella, nos encantaría pues trabajar contigo en ese aspecto. Yo les dije, pues, si a caballo regalado no se le mira el colmillo. Así que ellos pues aceptaron, y me dijeron, pues nada, lo único que tienes que hacer es mirar, crear un tutorial de cómo utilizar la aplicación, y utiliza el programa de gratis, toma, aquí está, en bandeja de plata. Y yo les dije, pues claro que sí, claro que sí, que lo vamos a hacer. Y no fue hasta ayer que yo dije, caramba, necesito hacer una pequeña oficina, una mini oficina en mi casa, porque miren, miren dónde estoy ahora mismo, estoy en mi cuarto. Y no es bueno, no es bueno tener este, un cuarto así, expuesto a todo el mundo. Y aparte de que se ve cargado, ustedes ven, ahora mismo no lo ven en cámara, pero hay cables, hay bultos, hay libros, hay lámparas, hay cámaras, hay micrófono. Y no es un ambiente para un cuarto, así que yo dije, no, yo tengo que buscar un espacio en mi casa y crear una mini oficina para mí. Y este, pues con KeyPlan3D vamos a hacer ese primer ejercicio. Como saben, pues KeyPlan3D lo pueden conseguir en el App Store, y KeyPlan3D es para iPads, iPhone, también sirve en el iPhone. Es para el sistema iOS, pero, pero, si usted tiene una Mac Mini, por ejemplo, como yo, o una iMac, o lo que viene ahora próximo de Apple, una Mac Pro, una MacBook Pro, con el sistema o el nuevo chip de Apple, el M1 o el M1 Max o el M1 Pro, pues usted sepa que puede hacerle download desde las aplicaciones que se encuentran en el App Store directo a su computadora Mac M1 y utilizar una aplicación diseñada para una iPad, un iPhone. Usted puede utilizar esa aplicación también dentro del iPad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, eso es lo que yo hice hoy día. Donde esta aplicación, el KeyPlan3D, lo instalé en el programa, mejor dicho, en la computadora Mac M y Mac Mini M1. Así que vamos a retirar un momentito esta ventanita. Y aquí les tenemos la aplicación. En la aplicación, desde un principio, desde que usted la abre por primera vez, esto es lo que usted se encuentra. Un tipo de carpeta, donde usted tiene a su lado izquierdo los proyectos que ha realizado, pero en este caso hay unos ejemplos antes que nada. Y en el centro, pues, una pequeña descripción de ese proyecto. Yo, si les quiero mostrar, por ejemplo, este primer demo que ellos tienen aquí, pues, simplemente presionamos ahí y ahí se abre la aplicación. Y se abre la aplicación con el diseño que ellos tienen de demostración. Ustedes pueden ver que es un plano, un diseño plano, donde se notan todas las medidas de las paredes, las puertas, los metros cuadrados, los pies cuadrados, mejor dicho, de los cuartos, etcétera, etcétera. Pero lo más bonito de esto es que si usted presiona este botoncito que está aquí, que se ve una pequeña casita en forma de 3D, el diseño hace un brinco y se convierte en una versión 3D. Y esta versión 3D, pues, usted puede viajar en ella y montarse hasta dentro del diseño para hacer cualquier cambio o cualquier vista. Por ejemplo, si ahora mismo si yo entro aquí, yo caigo dentro de la casa y entonces podemos ver, hacer una vista 360 grados, panorámica, donde podemos ver la distribución de los muebles, la distribución de los cuartos, las paredes, etcétera, etcétera. Muy interesante que está la aplicación. Si usted necesita, por ejemplo, cambiar algún mueble o añadir algún mueble, pues simplemente usted elimina, retoca el mueble y le puede dar delete o simplemente puede rotar la dirección del mueble a su gusto. Digamos que yo la voy a colocar en este lugar. Déjame irme un momentito para la vista superior, retroceder un poco el zooming y este mueble yo puedo cambiarlo de posición donde yo quiera en la casa. Por ejemplo, vamos a decir que lo queremos colocar aquí, aquí y lo dejamos más o menos en esta posición. Esta alfombra podemos moverla, digamos, hacia acá, en algún lugar por aquí y esta mesa también la podemos colocar por aquí. y ya tenemos, como quien dice, una nueva posición de cómo se vería esa sala. Por ejemplo, si yo me quiero parar, digamos que aquí. Y entonces aquí le mostramos cómo se ve esa sala con ese mueble en otra dirección. Claro, tendríamos que después cambiar aquí el mueble este de posición. Vamos a moverlo para acá, qué sé yo. Esto es una polca lo que estoy haciendo. Pero es una forma de mostrarles el uso del programa. Y ahí tenemos una nueva posición de cómo se vería esta sala cambiada totalmente. Ok, vamos a retroceder un poquito. Y usted se dice, pero ¿cómo tú estás manejando el programa? Oye, pues yo lo estoy manejando utilizando el mouse y utilizando también el trackpad. Yo tengo, vamos a mostrarlo por aquí, en la cámara número 2. Yo tengo un trackpad de Apple muy, muy, muy bueno. Y con este trackpad uno, es como si estuvieses usando una laptop y un iPad. O sea, es una cosa tremenda. Así que vamos a regresar aquí a la aplicación. Y pues claro, también utilizo el mouse. O sea que puedo utilizar ambas cosas. ¿Y en qué me quedé? Ah, me quedé aquí en la mesita. Y entonces, si usted necesita, por ejemplo, vamos a retroceder, vámonos a una vista de, sí, una vista en 3D. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos cambiar algún mueble, pues como les dije, KeyPlan3D trae básicamente ciertos aspectos, ciertos mobiliarios bien básicos. Pero de forma, si usted necesita comprar más muebles, pues hay una sección en la aplicación donde usted dice, quiero comprar un paquete, digamos, de oficina. Creo que por un peso o dos pesos, usted puede comprar más objetos como estos que vemos aquí abajo, donde usted puede añadir esos objetos a su plano. Ok, y tenemos pues un montón de elementos. Estos elementos ellos me los suplieron. KeyPlan3D me suplió, ve, elementos de oficina. Yo le dije, pues mira, si queremos hacer la prueba bien, pues envíame elementos, déjame abrir o déjame entrar el paquete de oficina. Déjame utilizar el paquete de casa y déjame utilizar el paquete de exterior. Y ellos pues me dieron acceso a esos exteriores, a esos objetos y aquí los tenemos. Tenemos oficinas, asillas, muebles, de todo, alfombra, usted, you name it, abanicos, etcétera, etcétera. Lámparas, cuadro, de todo, aquí hay de todo. Si presionamos esta segunda pantallita, pues podemos ver mucho más. Muebles, camas, juguetes, etcétera, etcétera. Elementos para la cocina, elementos, mejor dicho, para el baño, inodoros, lavamanos, etcétera, etcétera. Si queremos ver los elementos de cocina, aquí tenemos de todo. Topes, fregaderos, respiraderos, etcétera, etcétera. Miren para allá, miren todo lo que hay aquí. Aquí hay de todo, de todo, de todo para que usted diseñe y más o menos tenga una visión de lo que quiere hacer en su hogar. Tenemos puertas. Miren todas las puertas habidas y por ahora que tenemos ahí. Estas puertas son editables. No se cree que usted se queda con este tamaño. Usted puede seleccionar una puerta y agrandarla o achicarla. Ok, tenemos ventanas. Tenemos para el exterior, piscinas. Ya esta sección, por ejemplo, esta fue uno de los paquetes que yo le solicité a ellos y ellos me dieron el acceso. Y ese paquete lo que cuesta son dos o tres pesos. O sea que es algo bien accesible. Y si vemos carros, árboles, albercas, bicicleta, you name it, muebles de patio, etcétera, etcétera. Y objetos que se conocen como primitivos en el mundo del 3D. Así que déjame yo ir bajando un momentito aquí la musiquita de fondo porque quizás esté molestando y no me he dado cuenta. Para poder entonces seguir con esta presentación. Ahora sí, ahora sí me dicen, me dicen, me están diciendo que se escucha mejor. En voz te lo me dicen, no, yo mismo me di cuenta. Pues vamos a lo que veníamos. Entonces cuando usted pues termina de utilizar el key planche, simplemente le da a la casita esta aquí arriba. Y regresamos a nuestra carpeta original. Pero, ¿cómo usted empieza? ¿Cómo es que usted empieza a crear un plano? ¿Cómo es que usted empieza a crear esa oficina que yo quiero crear? Esa oficina, esa mini oficina ideal para uno. Pues simplemente usted coge su cinta métrica y coge un lápiz o una pluma y coge un papel, un bolígrafo, coge un papel, una libreta, lo que sea. Y simplemente coge medidas del lugar donde quiere trabajar y traza esas medidas. Y una vez usted tiene esas medidas, usted esas medidas las lleva, las lleva al plano en 3D. Así que vamos a un momentito a la aplicación y vamos a crear un nuevo documento. Si usted se fija, ya yo tengo aquí en una esquinita el ejercicio que hice. Vamos a abrirlo rapidito, pero yo les voy a ir llevando a través del proceso. ¿Cómo hicimos este ejercicio? Déjame seleccionar aquí y decirle Open. Ok, si usted se nota, fuera de cámara tuve que borrar los demás modelos porque la aplicación me cayó como en un pequeño freeze. Se me frijó la aplicación y no me dejaba abrir el proyecto. Así que tuve que borrar los demás modelos que vienen con la aplicación para poder yo abrir el modelo que yo hice. Así que Kiplan, tienes ahí un pequeño bug. Bueno, así vamos ahora. Ya reparamos lo que estaba mal y entonces ahora sí podemos abrir el ejemplo que yo hice en el día de ayer. Y si ustedes se fijan, es un pequeño plano, una pequeña oficina que según el plano mide unas 40 pies cuadrados. Y si le damos aquí al botoncito de... Esto es en vivo ya todo color. Así que si abrimos el plano que hicimos ayer, pues verán lo que queremos hacer. Una pequeña oficinita sencilla. Esto cabe como si tuviésemos un walk-in closet en nuestra casa. Pues en ese walk-in closet, como le digo yo, queremos hacer este tipo de construcción. Esto sería, la idea sería crear una pared de gypsum board en este lado con un pequeño sliding door. Y en este otro lado tenemos otra pared de gypsum board. Las paredes originales de la casa de cemento sería esta que viene por acá y termina aquí en forma de L. Esta parte de acá sería un cuarto que está en el otro lado y esta parte de acá sería el pasillo de la casa. Así que en esta sección de aquí, que es lo que sería el área del comedor, o sea que el comedor lo vamos a achicar. Yo estaría creando este tipo de construcción donde monto una pared de gypsum board por aquí y monto otra pared de gypsum board por acá con una pequeña puerta. La puerta puede ser normal como las que tenemos en todos los cuartos sólida, pero también me gustaría darle ese sentido de bienvenida, de amplitud, de abierto, de lugar abierto, teniendo una ventana, una puerta corrediza quizás de cristal. Quizás el cristal puede ser frosted para que no se vea para adentro, pero me gustaría que fuese así para que hubiese más claridad. Así que, ¿cómo hicimos esto? Pues miren, muy sencillo. Vamos a retirarnos aquí un momentito y vamos a hacer un nuevo documento. Vamos a presionar el botoncito que tenemos aquí arriba y vamos a decirle New, Enter a Plan Name. En este caso vamos a decirle oficina jrvstudio. Ok, y le decimos ok. Y ya se crea un nuevo plano donde le podemos decir Open. ¿Y qué tenemos en este plano? Tenemos nada. Un papel cuadriculado con nuestras herramientas listas abajo para poder trabajar el plano. Pues, ¿qué vamos a hacer? Recuerde utilizar las medidas que cogió con su regla, con su cinta métrica y las medidas que tiró y las líneas que tiró en un papelito, un cartón, lo que tenga a la mano. No hay que ser tan técnico. O sea, estamos en nuestro hogar, estamos en nuestra casa. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues miren, basado en estos planos, en este croquis que hicimos, vamos a tirar nuestra primera pared. Y vamos a tirar las paredes que son en cemento primero. Así que, si presionamos nuestra herramienta de lápizitos, de escuadra, si se fijan, es un lápiz con una escuadra. Vamos a trazar una pared según este plano de 136 pulgadas, que serían unos 11 pies con 4 pulgadas. Así que, donde quiera que usted coloque el lápiz, ahí va a comenzar su plano. Así que, yo voy a comenzar, digamos, desde aquí y comenzamos a traiciar, a tirar nuestra primera línea. Si se fijan, yo no he soltado el mouse, tengo todavía la pared en mano. Y, si se fijan, cada vez que yo agrando o achico el mouse, van cambiando las medidas. Yo estoy buscando, como dijimos ahorita, 11 pies 4 pulgadas. Así que, vamos a ir poco a poco hasta que encontremos los 11 pies 4 pulgadas. Y soltamos. Ya tenemos nuestra primera pared de 11 pies 4 pulgadas. ¿Por qué lo vemos al revés? No lo sé. Pero, se supone que ahí están los 11 pies con 4 pulgadas. Si se fijan, la pared dice que tiene 5 pulgadas de grosor. Yo diría que esa pared de ahí es de bloque. Y los bloques usualmente tienen sus 6 pulgadas de ancho. Así que, yo puedo tocar esta pared. Y, si se fijan, aquí al ladito se abre una ventanita donde yo puedo agrandarle el grosor a esa pared. Así que, vamos a llevarlo exactamente a las 6 pulgadas. Más o menos ahí, qué sé yo, 6 pulgadas. Y, si se fijan en el plano, ya tenemos un grosor de pared de 6 pulgadas. ¿Ok? Y, entonces, vamos a crear ahora nuestra segunda pared, que es la pared que baja. Y, esa tiene, según este croquis, tiene unas 85 pulgadas. Que eso sería un equivalente de 7 pies 1 pulgada. Así que, volvemos al bolígrafo. Seleccionamos más o menos un área cerca del cruce entre pared y pared. Y traiciamos. Y buscamos, tratamos de mantener la pared en 90 grados, derechita. No, no tiren la pared así porque esto no era. Hay que buscar el, 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 eh, como es la línea recta. Y, entonces, vamos a buscar los 7 pies con 1 pulgada. Si se les hace difícil tratar de mantener la línea recta, vamos a darle un undo. Usted puede venir aquí arribita, en esta esquinita, si se fija, hay una herramienta de martillito. Pues, ahí, usted cuando le toca, dice Object Magnet. Ahora mismo yo lo tengo apagado. Pues, vamos a decirle On. Walls Magnet. Vamos a decirle On. Y, el resto lo vamos a dejar como está. Entonces, ya podemos cerrar la, la herramienta. Tenemos 7 pies. 7 pies con 1 pulgada. Vamos a buscar la pulgada. Ahí estamos. 7 pies 1 pulgada. Si se fijan, cuando le añadimos esa pared, aquí al lado se cambió a 11 pies 1 pulgada. Porque, eh, alteramos, eh, la medida. Así que, simplemente seleccionamos nuestra pared. Y, la cambiamos de posición hasta que lleguemos a los 11 pies 4 pulgadas que teníamos, eh, antes de construir esta pared. Y, la que tiramos, se supone que tenga en su interior, no en el exterior, en su interior, 7 pies con 1 pulgada. Así que, vamos a seleccionarla. Vamos a decirle Editar. Y, vamos a draguear esta flechita hasta que lleguemos a los 7 pies con 1 pulgada. Y, ahí tenemos. Ya tenemos unas dos paredes. Si vamos a seleccionar aquí, podemos ver que tenemos las dos paredes en cemento. Ok. La de 11 pies y la de 7 pies. Y, ahora queremos crear lo que sería el mini cuarto, la mini oficina. ¿Y, cómo lo hacemos? Pues, vamos a regresar otra vez al plano. Una vista, eh, aérea, o mejor dicho, desde arriba. Y, vamos a buscar que, según este plano, necesitamos tirar una pared de aquí a aquí. De unas 71 pulgadas. Si más, no me equivoco. Esas 71 pulgadas, vamos a buscar un momentito así. El tamaño en pie. Que serían 5 pies con 11 pulgadas. 5 pies con 11 pulgadas. Así que, vamos a buscar, con nuestra herramienta, 5 pies 11 pulgadas. Ta, 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 5 pies 11 pulgadas. Perfecto. Aquí la pared, si se fijan, se me olvidó decirle que el grosor es 6 pies 6 pulgadas. Así que, vamos a cambiarlo un poquito. Hasta que se vean las 6 pulgadas. Tu, 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 tu. Ahí está. Y, al igual que esta aquí, también las 6 pulgadas. Ahí está. Entonces, dice que tenemos un interior de 5, yo dije, ¿cuánto? 5 pies 7 pulgadas. 70, me se me olvidó. Se me olvidan las medidas. Sí, 5 pies 10 pulgadas. Ok, pues, vamos a apuntar por aquí. 5 pies con 10 pulgadas. Ok. Así que, seleccionamos nuestra pared, le decimos editar y agrandamos la pared hasta que diga 5 pies 10 pulgadas. Más o menos. Ahí estamos. Ok, esta es la pared de Gibson Board. La pared de Gibson Board es un poquito más fina. No tiene que ser de 6 pulgadas. Esas paredes, a veces, el riel que está por dentro, creo que son unas 4 pulgadas, algo así. Así que, vamos aquí a cambiarle el grosor y vamos a decirle que tenemos unas 4, vamos a llevar las 5 pulgadas. Ok. Y ahora falta nuestra pared que baja de aquí a acá. Ok, si se fijan en el plano, nos falta una pared de este lado, de Gibson Board. Así que, vamos a coger nuestra herramienta y más o menos en esta dirección vamos a tirar hasta el otro lado. Y ahí se crea nuestro cuarto. Vamos a cambiarle el grosor. Dijimos que lo queríamos de 5 pulgadas, más o menos. Y verificamos la distancia. 5 pies 10 pulgadas. Aquí cambió a 5.7. Así que vamos a deslizar nuestra pared un poquito hacia afuera. Para que ese interior quede originalmente como estaba, de 5 pies 10 pulgadas. Vamos a dejarlo a 5 pies 11 pulgaditas. Una pulgadita más, una pulgadita menos. No me molesta. Y si se fijan, cuando tan pronto uno cierra el cuarto, el pie cuadrado, se crea el piso. Y por default, pues le tira un pisito en madera. Ok. Antes de que esa pared se cerrara, teníamos la grama. Pero ahora el mismo programa detecta que ahí hay un cuarto y él cierra esa zona. Y le pone un pisito de madera. Ahora, ¿qué queremos? Queremos colocar una puerta. Aquí es que viene lo bonito de todo esto. Así que regresamos a nuestro plano y buscamos en la sección de mobiliario, que es esta parte de aquí. Y buscamos la sección de puertas. Podemos venirnos por el lado de acá. En la sección de puertas, que sería la quinta pestaña. Y ahí buscamos puertas. A mí me gustan mucho las puertas estas de sliding door, que tenemos por aquí. Base window. Bay window, mejor dicho. Déjame ver si hay alguna otra puerta. No, no hay. Así que vamos a escoger. Déjame ver si por aquí en ventanas hay algo distinto. Ya esto serían ventanas. No. Vamos a las puertas y seleccionamos nuestro Bay window. Y simplemente usted selecciona la puerta y la draguea sobre la pared. Si se fija, yo no he soltado todavía el mouse. Cuán pronto yo me acerco a la pared, la puerta se acopla, se pega a esa pared. Y ahí cayó. Y usted dice, pero es que esa puerta es muy grande, joder. Claro, pues ahora hay que editarla. Pues simplemente tocamos aquí nuestra herramienta de 3D y nos dirigimos a la puerta. Y seleccionamos la puerta. Y si ustedes se fijan, la puerta tiene unas medidas. Dice aquí que mide 5 pies. 5 pelón. Hay 5 pies de alto por 11 pulgadas. O mejor dicho, 10 pies de alto. Ya decía, de dentro de la casa a mí es bien chiquita. Pues tenemos 10 pies, 10 pelón, 7 pies. Estas medidas me vuelven loco. 7 pies de alto. Y tenemos una anchura de 5 pies a 11 pulgadas. Pero yo quiero la puerta más pequeña. Yo no la quiero tan grande. ¿Por qué? Porque en el lado de aquí viene lo que sería el escritorio. Así que vamos a darle un edit. O mejor dicho, vamos a un size. Y vamos a achicar esta puerta. Seleccionando nuestras flechitas de los laterales. Y comenzamos a achicar esta puerta. La puerta vamos a llevarla a, digamos, unos 3 pies. Que es lo que más o menos miden las puertas regularmente. Cuando ya estamos a 3 pies, pues más o menos soltamos. Y tenemos la puerta que va a ir hacia el cuarto. Si se fijan la puerta, quedo mirando para adentro. Yo puedo en Orientation cambiarle la orientación hacia afuera. Para que uno pueda abrirla por afuera. Y no me interrumpa o no me invada el espacio interno de aquí, del cuarto. Así que tenemos una puerta ya colocada. Un sliding door en este plano. Y entonces, ¿qué toca ahora? Pues ahora lo que toca es muebles. El escritorio, yo quisiera colocar este mismo escritorio. Que yo estoy aquí utilizando en JRV Studio. Y este escritorio tiene un tamaño. Porque este es un escritorio custom made. 34 pulgadas. Esto es un tope grande. Así que nada. Vamos a buscar en nuestras herramientas. Vamos a buscar en la sección aquí de muebles. Y vamos a buscar un topecito. Miren este que tenemos aquí. Que es una mesa. Un table. Que dice ahí. Que dice que mide 59.1 por 29.5 por 50.8. Coge el elemento. Draguelo y tírelos. Dentro del paquete. Dentro del diseño. Si se fija ahora mismo. Está como ahorita. Que presionamos los botones. Los botones de snap. Pues por eso es que se comporta de esta forma. Que se pega. Pum, 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 pum. A la pared. Pues para que eso no suceda. Vamos acá arribita. Y apagamos el object magnet. Y el wall magnet. Ok. Y ahora sí podemos menear nuestra mesa. Más sutilmente. Pero para hacerlo mejor. Vámonos. Perdón. Vámonos a la versión. Vista aérea tope. Seleccionamos nuestro mueble. Y lo colocamos. Vamos a colocarlo más o menos aquí en el medio. O pegado a la otra pared. Ya que en este lugar aquí. Pues podemos colocar el bulto. Cualquier cosa. Handbag que usted tenga. Usted puede colocarlo en esa orilla. Y ya tenemos nuestro mueble o escritorio. El escritorio que vamos a utilizar. El escritorio que vamos a utilizar aquí en JRV Studio. Un momentito que una de las perritas quiere salir. Y regresamos. Ya se fueron las perritas. Si se fijan. No hay bellán malinos. Regresamos acá a la aplicación. Y entonces pues ya tenemos nuestra mesa colocada. Nuestro escritorio. En esta sección. Vamos a colocar una silla. ¿Por qué no? Así que vámonos a la vista de tope. Y vamos a buscar. En los muebles. Vamos a ver si encontramos alguna silla de escritorio. Aquí está en la silla. Yo no soy gamer. Así que ni se crean que voy a usar esta silla. Voy a usar una silla regular común. Que tenga un buen espaldar. Así que vamos a seleccionar esta. On Share. Simplemente seleccionamos la silla. Y la dragueamos dentro de nuestro plano. Una vez colocada. La podemos seleccionar. Y podemos darle la vuelta. Para más o menos colocarla en un sitio. Más o menos que se vea bonita. Y ahí tenemos nuestra oficinita. Con ya. ¿Cómo se llama? La. Están los perros ladrando. Tenemos nuestra silla. En nuestra oficina. Con nuestro escritorio. Si acaso en la parte de aquí atrás. Podemos colocar algún tipo de armario. No estaría nada malo. De esquina. Fíjense. Aquí se vería bonito. Un tipo de armario. De esquina. Finito. Largo. Donde uno puede colocar. Algún tipo de. Anaquel. Donde pueden estar los libros. Etcétera. Etcétera. Así que vamos a ver. Si encuentro. Porque en realidad. Esto es. Estoy improvisando ahora mismo. A ver si encuentro. Aquí. En. Los muebles. Algún tipo. De mueble. De oficina. Donde uno pueda colocar. Los. Este está bien grande. Este está. Este se ve bonito. Pero no sé si. Si de para ese lugar. Si no. Pues se lo colocamos. De eso no hay ningún problema. Esto es a gusto. A ver cómo se ve. Ok. Pues vamos a. Vamos a regresar. Y vamos a utilizar. Este mide. 24 pulgadas. Por 11. Por 60. Este es bastante alto. Vamos a ver cómo se ve este. Total. Si no existe. En Ikea. O en alguna mueble. No. No lo podemos utilizar. Pero. Es un mueble. Que podemos. Si se fija. Colocar. Donde nos dé. Nuestra regalada gana. Y vamos a ver. Entonces ahora. Cómo se ve ese mueble. Dentro de la oficinita. Y fíjense. Se vende lo más interesante. El mueble se ve. De lo más. Interesante. Donde está. Me perdí. Míralo ahí. Ok. Si acaso. Este mueble. No sé. Si colocarlo. Asá. Y lo colocamos. Por aquí. Entonces. Si vemos. La vista. Se ve. Interesante. Ok. Puede. Puede bregar. Puede bregar. De esa forma. Y puede bregar. También de la otra forma. O sea. Que todo esto es diseño. Todo esto es. A su gusto. Cómo usted se sienta. En esta oficinita. Esto es cuestión de. Para uno presentarle. A su esposa. Para que le dé el permiso. De construcción. Y el espacio. Se ve interesante. Como es un espacio tan pequeño. Tampoco queremos cargarlo. En la zona. De abajo. Para que uno pueda caminar. Libre. Si acaso. En la parte superior. Pues. Tenemos las paredes. Donde uno puede colocar tablillas. Vamos a buscar una tablilla. Yo tendré tablillas aquí. En este paquete. Aquí plan. Hay tablillas en este paquete. Vamos a ver si tenemos algún tablillero. Miren. Aquí hay una lamparita. Que se ve interesante. La lamp. Vamos a colocar esta lámpara. Y la meneamos ya mismito. La colocamos en algún lugar. Ya mismito. Pero vamos a buscar. A ver si tenemos algún tipo. De. Miren. Este baniquito. También sería. De hecho. Formidable. Vamos a dejarlo por ahí tirado. Y vamos a buscar. A ver si hay tablillas. Podemos colocar también un reloj. De pared. Por aquello de. Que no nos vayamos a olvidar. De la hora. Y de avanzar. Con este tutorial. No veo tablillas. Quizás las tablillas. Estarán en otro tipo de. De paquete. Pero por lo menos. Dentro de este paquete. No. Estos son lámparas. El rato. Tata. 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 No tenemos tablilla. Oh. Kiplan. Fallaste. Ahí. Una vez llegué. En otro paquete. A ver si veo algo. 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 De tablilla. Hasta aquí no hay tablilla. Vamos a ver aquí. En la. En la. En la sección de baño. Tampoco. En la sección de hogar. Support bar. Tenemos lámparas. Tenemos muebles para pared. Tata. 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 Fíjense. Quizás podemos utilizar. El mueble de pared. De cocina. Digamos. Digamos. Uno como este. Que aunque sea de cocina. Lo podemos utilizar. Para simplemente. Demostración. For position only. Así que podemos seleccionar. Este mueble. Y colocarlo. Digamos. Aquí. Ok. Vámonos a la vista aérea. Para ver. Como acomodamos. Todo esto en su sitio. Seleccionamos. Nuestro mueble. Vamos por aquí. Vamos a hacer. Vamos a colocar nuestro mueble de pared. El mueble de pared puede estar aquí. Como puede estar. Acá. Pero yo creo que. Lo más interesante sería. Colocarlo. Aquí. En la pared. Para que haga snapping. Recuerden. Vamos a. Encender. Estos dos botoncitos. Y ahora si. Nuestro mueble. Está. Anclado. A la pared. Vamos a colocarlo. Más o menos. Ahí. En el centro. Podemos colocarlo. O en el centro de la pared. O en el centro del mueble. Pero. Vamos a colocarlo mejor. En el centro de la pared. Vamos a colocar. Nuestro abanico de techo. Más o menos. Que quede. En el centro. Del cuarto. Más o menos. Por aquí. Nuestra lamparita. Vamos a colocarla por aquí. Vamos a darle. Un pequeño ángulo de. 45. El snapping me está molestando. No sé por qué siempre me molestan los snaps. No me gusta. No. No. No me siento libre. Ahora si. Vamos a colocar la lamparita por aquí. Vamos a darle un pequeño ángulo. para que ilumine esta sección de aquí. Y entonces. ¿Qué más yo coloque? Ah. El reloj. No está el reloj. No está el reloj aquí. Vamos a colocar nuestro reloj. En una esquinita por aquí. Quizás sería mejor colocar el reloj. Este que está aquí. Aquí. En la pared de acá. Aquí. Al ladito de. De la entrada. Más o menos por aquí. Donde está que no lo veo. Aquí. Y ahí tenemos nuestro reloj. Está muy alto. Vamos a bajarlo. Y ahí tenemos. Más o menos. Pero. Todo esto. Se ve. Se va a ver. Más chulo. Cuando uno. Le meta adentro. El modelo. La escala. Lo que sería. Un modelo a escala. Pues vamos a colocar. En este modelo. Esta persona. Que la podemos dejar acá afuera. Ok. La podemos dejar por aquí. O podemos colocar. Creo que hay otro modelo. Hay otro modelo. Y este modelo. Creo que está. En la sección de oficina. No estoy seguro. Pero yo como que lo vi por aquí. Miren quien llegó. La Belle Jean Malinot. Miren esa oreja. Miren que cosa linda. Vamos a seguir acá. Ok. Este. Donde se encuentra este modelo. No lo veo con ningún lado. Así que nada. Vamos a seguir con el modelo. Que tenemos ahora mismo. Así que. Con nuestro modelo. A escala. Podemos más o menos ya ver. Cuán grande. Es el espacio. Del que estamos hablando. Aquí. Si se fijan. Tenemos. Déjame subir este reloj un poquito. Ok. Y. Si se fijan. Pues. Tenemos un mueble de cocina. Que lo estamos utilizando. De modelo. Y ejemplo. Para mostrarle. A las personas. Que. Pueden utilizar los espacios. En las paredes. Tener mucha cosa en el piso. Molesta al caminar. Etcétera. Etcétera. En este espacio tan pequeño. Pues podemos tener. Un pequeño espacio. Libre. Donde uno puede. Caminar. Y entrar a la oficina. La silla. Pues si se fijan. Uno puede. Cuando uno esté sentado. Uno. Se acomoda. Se sienta. Entonces. Miren el espacio. Que hay disponible. En la parte de atrás. Y esto significa. Que cuando uno va. A salirse. De su escritorio. Uno. Puede retroceder. Todo esto. Para entonces. Uno. O salir. O simplemente. Buscar algo. Que tiene. Aquí. En este pequeño. Anakel. Que. Habría que buscar. Un tipo de anakel. Finito. Para esa sección. De ahí. Que no moleste. Mucho. Que no sea muy invasivo. Pero. Con este modelo. Ya creado. Yo creo que ya. Tenemos. Una pequeña idea. De todo lo que se puede hacer. Con este programa. Y si se fijan. Pues tenemos un abaniquito. De techo. Donde hay que tener cuidado. Porque si este. Este mueble. Abre hacia arriba. Pues puede tropezar. Y golpear. La. El abanico. O sea que siempre. Tratemos de colocar muebles. Donde las puertas. Se abren hacia el frente. Para evitar. Ese tipo de accidente. Y nada. Este. Vámonos a retirar. Un momentito. Para tener otra pequeña visión. Y si queremos nosotros. Por ejemplo. Colocar. Nuestro modelo. Aquí adentro. En la oficina. Como si estuviese trabajando. Pues lo tenemos ahí. Tenemos ahora. La modelo. Dentro del cuarto. Y. Aunque es una oficina pequeña. Es un lugar acogedor. Donde no molesta a nadie. Está encerrado. Es un lugar acogedor. Está encerrado. La bella mali no se fue. Está jugando. Tenemos un lugar encerrado. Donde. Aunque cabe solamente una persona. La nena quiere salir. Hay que cortarla aquí un momentito. Aunque es un espacio. Pequeño. Pero es un espacio para una persona. Es un espacio. Que queda. Como quien dice. Escondido. En la casa. Por ejemplo. Ahora mismo. Si yo quiero. Pintar estas paredes. Podemos. Si ustedes se fijan. Cuando yo selecciono. La versión plano. De arriba. Esta herramienta. Se convierte. En la herramienta. De diseñar. Del lápiz. Pero si. Estamos en la versión 3D. La herramienta. Cambia. A un rolo. De pintura. Así que. Uno puede seleccionar. Ese rolo de pintura. Y buscar. Texturas. Hay texturas. Aquí. De losetas. Hay texturas. De madera. Perdón. Hay texturas. De papeles. Papeles de. De pared. Texturas. De piso. De piedra. Ladrillos. Bloques. Etcétera. Etcétera. Tela. Hay telas. Hay. ¿Qué será esto? Como si fuese. Alfombras. Mejor dicho. Y colores. Así que. Vámonos para los colores. Y a mí me gustaría. Por ejemplo. Pintar esta pared. Ya que esa pared. Es la que uno. La que yo veo. En este caso. Cuando entro a mi casa. Esa. Esa nueva pared. Que voy a crear. Pues. Estaría de frente. Hacia a mí. Así que vamos a tirarle. Un pequeño colorcito. Azulito. Clarito. Más o menos como este. Seleccionamos el color. Nuestro pincel sale. Y simplemente. Pintamos la pared. Como esto va a estar. Como quien dice. Una pared. Al lado. Va a haber como una. Visualmente. Va a haber una continuidad de color. Pues. Este mismo color. Yo se lo quiero dar aquí. Así que. Lo mismo. Seleccionamos el color. Drageamos el pincel. Hacia afuera. Y pintamos nuestra pared. Y entonces. Cuando uno esté mirando. Esta pared de perspectiva. Uno va a poder ver. Este tipo de diseño. Donde. Tenemos. La pared que va. Hacia el pasillo. Y la pared que va. Hacia. Lo que sería. Las salas. Etcétera. Etcétera. Esta pared de aquí. La podemos dejar. Blanca. O le podemos dar. Un colorcito. Tenue. Como un gris. Déjame ver. Muy oscuro. Así que yo. La dejaría. Blanca. Selecciono el blanco. Y pinto de blanco. Por dentro. Lo mismo. Como es un espacio pequeño. Vamos a dejarlo blanco. Para que brille. Para que. No. No. La luz. Refleje. Y haya buena. Iluminación. Lo que sí podemos hacer. Fíjense. Que esa idea. Se me ocurrió ahora. Como aquí vamos a estar. Grabando episodios. De JRV Studio. Esta pared de aquí atrás. Podemos pintarla. De un color verde. Para hacer el chroma key. Y que no se vea. Nuestro entorno. Así que. Esa pared de allá atrás. Solamente. Esa pared de allá atrás. Podemos hacer una prueba. Pintándola. De el color verde. Simulando un chroma key. Ok. Y cosa de que cuando uno se siente. En el escritorio. Esa pared verde. Va a estar en la parte de atrás. Y en computadora. Uno. Cambia. Y le pone. Algún background. Digamos en la playa. Uno tirado para atrás. Así que. Esa sería la única pared. Que yo pintaría. De verde. De un chroma. Para que cuando yo esté grabando. Pues. Pueda disimular. Pueda cambiar el background. Y que no se vea. Como ahora mismo estoy en el cuarto. Y esto sería pues. Como quien dice. El diseño. Ahora mismo. Que. Tenemos pensado. Para esa pequeña construcción. Este tipo de. De objeto. O de diseño. Uno puede después. Exportarlo. Usted va a la casita. Y usted le dice aquí. Al plan. Al plano que acabamos de crear. Que sería la oficina. JRV Studio. Exportar o Share Your Project. Vamos a exportar un PDF. El Key Plan 3D. Este es el archivo. Del programa. Y en fotografía. Un JPE. Así que si vamos a exportar. Un PDF. Pues seleccionamos. Esta botoncito. Y le decimos. Por email. Por mensaje de texto. Por AirDrop. Por alguna. Atacharlo a alguna nota. Etcétera. Etcétera. O salvarlo. Así que yo le voy a decir. Save. Y el programa se me cayó. Estas cosas son las que uno. Pues tiene que entonces. Enviarle aquí. Plan. Mira. El programa se está. Scratchando. Terriblemente. En la M1. Así que vamos a decirle. Reopen. Y aquí se abrió el programa. Otra vez. Ok. ¿Ves? Your plan just crashed. Share it with us. To improve. Key Plan 3D. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle. Ok. Y aquí se ve. Que se abrió una ventanita. Donde va hacia un email. Support. Que se yo. Taka taka. Y le decimos send. Y todo este código. Ellos lo van a recibir. Y ellos sabrán que hacer con eso. Nosotros seguimos acá. En nuestro programa. Así que. Vamos a crear el PDF. Pero ahora mismo me da miedo. Tocar ese botón. Porque entonces se me va a scratchar otra vez el programa. Así que. Lo hacemos. Vamos a ver. PDF. Save. Y se volvió a scratchar el programa. Pero para esto son estas pruebas. Para que Key Plan pueda bregar con el código. Y arreglar ese detalle. Vamos a decirle que sí. Que queremos enviar ese detalle. Que se volvió a scratchar. Y. Se fue el email. Pues vamos entonces a salvar la imagen en JPEG. Porque. Me da miedo. Vamos a ver. Que sea lo que Dios quiera. JPEG. Vamos a enviarlo. Vamos a crear una nota. Y que la nota se salve. En nuestra máquina. Y entonces esa nota. Nosotros la compartimos. Con alguien más. Vamos a decirle notes. Se supone que me diga. Ok. Ad test to your note. Pero vamos a decir aquí. Croquis para nuevas. Oficinas. De JRV. Studio. Y le decimos save. Y se supone. No se scratchó el programa. Se supone que ahora. Si yo voy aquí a notes. Yo pueda. Ir. Aquí mismo. Al programa de notes. Y si se fijan. Aquí tenemos una nota. Con el croquis. Y distintas vistas. No me lo he dicho. Una vista. De lo que sería. El diseño. De este. De este nuevo cuarto. Y ese cuarto. Pues usted lo. Lo comparte. Pero también uno puede. Seleccionar. Por ejemplo. Uno puede abrir el documento. Hacer una vista. En 3D. Por ejemplo. De este ángulo. Y decirle. Y decirle. Command. 4. Y retratar. Esta pequeña imagen. Esta pequeña ventana. Y entonces. Esa ventana. Uno la comparte. Con algún familiar. Cercano. Y eso sería. Key Plan 3D. Así que. Espero que les haya gustado. El programa. Es una aplicación. No es una aplicación. Digo. No es una aplicación. Por lo menos. En computadoras. Tan estable. Si se fijan. Durante la grabación. Pues se cayó dos veces. Quizás. En el iPad. Pues se comporte. Mucho mejor. Pero Key Plan 3D. Los puede ayudar mucho. Para ese tipo de. De. De diseño. Donde uno está. Buscando la manera. De cómo se ve. En un espacio. Cierto. Diseño. Explorando. Cómo se ve. Ese. Eso que quieren construir. Para el uso de ustedes. Así que. Key Plan 3D. Se los recomiendo. Es una aplicación. Muy buena. Sencilla. Tiene un costo. Digamos. De unos 5 dólares. Y cada paquete. Que les trae herramientas. Que les trae objetos. Etcétera. Etcétera. Pues es adicional. Es un. Lo que le dicen. In App Purchase. Y entonces. Con Key Plan 3D. Pues usted puede. En su iPad. O en su computadora. M1. Poder abrir. La aplicación. Y navegar. Y utilizar. El programa. A su gusto. Así que. Yo creo que. Eso sería. Todo. Por la. Por el día de hoy. Nos estamos despidiendo. Eso sería todo. Más adelante. Más adelante. Cuando. Tengamos. Nuevos. Background. Que ya lo mandé a buscar. Y viene por ahí. Voy a. Mande a buscar. Un. Un. Green Screen. Para que no se vea. El cuarto. Y este. Que podamos. Hacer esto. Un poquito más. Interesante. Así que. Los estoy dejando. Se me cuidan. Que pasen. Una bonita tarde. Espero que les guste. El programa. Key Plan 3D. Y nos vemos. En la próxima.